¡Suscríbete al canal! O Melena Blanca, perdón, los confundo. Sí, sí, vamos a volver a Yolos, que tranquilo. Pero antes, como vamos a volver a Carrera Blanca, vamos a hacer una paradita por el Salón de los Vigilantes. Porque ya quedan pocas misiones de los compañeros. Y bueno, la encuesta, bueno, encuesta entre comillas que hice, la que vosotros respondisteis que si, ¿qué hacemos primero? Que si Guardia del Alba o Gemio de Ladrones ha ganado la Guardia del Alba por mayoría casi absoluta. Así que antes de hacer las misiones de la Guardia del Alba, vamos a visitar el Salón de los Vigilantes. Y bueno, ya comprenderéis con el tiempo por qué. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a despejar... Voy a dejar este sitio, si es que encontré a volanteada. Voy a dejar este sitio, si es muy claro, recordando la Guardia del Alba, me gusta la Guardia del Alba. ¡No, no! ¡ ambas tightera! hostia flechazo en la cabeza voy saqueando las flechas de hierro no las voy a coger, no me interesa flechas elficas y orcas, que interesante este que fuerte era fuerte martillo en verde me suena bastante senondis quizas en algún momento tengamos que hacer alguna misión allí bueno, tampoco será ninguna importante, imagino que será alguna random hay castillos a punta paga la mayoría ha tomado por bandidos, pero son fuertes al puñarcao ¿hay un guardia? no vale ahí sí lo que pasa es que está difícil no, no, no no, no no, no ¡Suscríbete al canal! Bueno, Mirkai ya se los había acepillado. Es que ¿por qué vienes a mí corriendo con una espada? Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Que no soy yo. Cuidado. Tengo buena armadura. Lástima que no me interese para nada. Cuidado, hermano. Ya tenemos de aquí todo lo que podíamos coger. Ahora vayamos al salón de los vigilantes. Tampoco vamos a ponernos a explorar todos los fuertes. Ahora mismo, ¿no? Bueno, ya de por si va a ser largo esta video guía no la voy a navegar más. Esperando fuerte por fuerte. Si no, no vea 600 videos como mínimo. Bien, ahí está el salón de los vigilantes. Vale. Vale. Vamos a pasar entonces de hacerle la visita. Eliminamos esto. Y vamos. Sí, porque ahora va a pasar una cosa que es relacionada con la guardia del alba y no nos interesa. Ahora mismo no. Así que vamos a hacer como que no hemos estado aquí. Ya volveremos. Y esperemos que por aquí... Y veamos si por el camino lo veamos cazar algo. Que de eso siempre viene bien. Era un lío. Vale, lo siento. Tenía una llamada que atender. A ver... Espiremos todos lo que necesitamos. A ver... Estamos haciendo alpinismo, básicamente. Esa es una ruina enana. No tengo que botar. Esa es la ruina. Muy bien. Entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. Buen intento, pero no voy a pedírtelo otra vez. ¡No te alejes de mí! ¡Rota! Ahí digo yo. Del piñazo que se ha pegado... vale, sí. Se ha desnucado. Por estupidez la he apalmado. Ya tenemos que estar a punto de llegar. Sí, bien, perfecto. Hemos vengado la muerte de Kovlak. El heraldo de los compañeros. Ahí veo... ...todavía no... ...no hemos hecho nada. Es que ni falta que nos hace. Granja del orello. ¡Oh! Este es el que tuvimos que hablar para cuando el pobre Cicerón... ...se le había roto la rueda. El pobre Cicerón. Ya ve a Ciro de él. Lo volveremos a ver alguna vez. Ahí hay algo. No vale. La verdad es que ha sido un poco decepcionante. No hemos encontrado nada de cazar. Bueno, también es que en lo alto de la montaña... ...la cosa era difícil, sí. Lo que no me acuerdo es si para ir para allá pillamos algo. Porque yo ya llevo un par de días que no he jugado y no me acuerdo. Sí, algo de piel es si pillamos. Bueno, por lo menos... ...en la ira sí pillamos algo. Pues eso que tenemos. Tres bastclas... ¡Ay! Si, eres ¡Ay! ¡Ay! me esperas que era una vaca mi mujer me va a matar cuando le diga que necesitamos llevarnos otra vaca hostia que la vaca era del granjero ahí va que la hemos liado que era salvaje hostia lo siento tío hostia un accidente de verdad ha muerto el conejito pero bueno miremoslo por el lado positivo podemos matar a una vaca de un flechazo eso no está mal no está nada mal si necesitas pociones prueba a mirar en el caldero de arcadia vale y hablando de eso a lo mejor nos hacen falta a ver si si estaría bien que nos pillásemos algunas pociones vamos a hacer un par de transacciones cuando amanezca aquí estaba la puerta bueno no técnicamente por aquí no no entonces ahí pensaba que me la había pasado bueno vamos a hacer un par de transacciones vamos a hacer un par de transacciones vamos a hacer un par de transacciones Vale, creo que estos fueron los matones que me asaltaron hace 10 o 20 capítulos. ¿Parsa guardia? ¿Parsa guardia? Si, si, todo está en orden. Venimos de matar a toda una guarnición de un fuerte, pero todo está en orden. Ah, y de matar a una vaca. La vaca merecía morir. Era malvada. Era malvada. Madrita vaca. No me gustaba como me miraba. Siempre dándome la espalda. Bueno, y después de esta ira de cabeza, continuamos. Ah, claro, están todos en el funeral. Hay que darle la despedida como buen nórdico que es. Probablemente los demás ya hayan preparado el funeral de Kodla. Ven a la forja del cielo. Probablemente los demás ya hayan preparado el funeral. A la forja del cielo, vale. Pero eso se había avisado antes. Uy, qué tirónaco. Ahí está. Yo lo haré. Ante la llama antigua, nos lamentamos. Ante esta pérdida, lloramos. Gritamos. Y por nosotros, marcharán. Y esta llorando. Shhh. Su espíritu ha partido. Miembros del círculo, retirémonos a la forja inferior a llorarlos. A la madre. Nuestro heraldo. Nuestro heraldo. ¿Aún tienes los fragmentos de verdad? Tengo que prepararlos para volver a montarlos. Los devuelvo con honor. No te pongas tan cursi conmigo, muchacho. Por supuesto, tengo que pedirte un pequeño favor. Existe otra pieza. Una que Kotlak siempre tiene cerca de sí. ¿Podrías ir a sus aposentos y traérmela? No sé si soy la persona más indicada para husmear en sus cosas. No pasa nada. Yo soy un buen ladrón. Gracias. Estaré aquí. Ahora. Déjame. Si nadie os está hablando. Yo no estoy hablando con nadie. Hay más, ya robé George Basker una vez. Puedo volver a hacerlo. Que lo dejé sin nada. Pero aquí no hay nada que mandar, ¿no? Ya que estamos. Hombre, aquí no. En esta habitación nunca nos hemos metido. Ya en error. Ya en error. Algo un meso real. Algo un meso real. Seguye. No tiene masodo que robar. 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 Un tipo de homies. El libro se lo robamos. Un diario de copia. Yo no quiero una olla. Bueno, llame esa bebé ya cuando la encuentre. Bueno, ahora vamos a leer el libro. Vamos a leer el libro. Vamos a leer el libro. Voy lentillo para que os dé tiempo a leerlo. Pero si no lo causáis, yo ya me lo sé. Yo también por mi parte lo estoy pausando y me lo estoy leyendo tranquilamente. Bueno, ahora está abriéndole cuando hemos llegado. Vale. 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 Como está hablando maravillas de nosotros. cada cosa es sutil y bueno, su ultimo capitulo es de las brujas de Benmurin es decir, justamente de que nosotros partieramos vale, no hay nada más interesante aquí ya vimos todo esto, aunque no lo robásemos bueno, han sido un diario la más interesante espero que lo hayáis pausado porque merece la pena leerlo voy a cortar un segundito para releérmelo y la verdad es un diario bastante interesante bueno, en el juego hay un documento que muchos son interesantísimos yo de vez en cuando, cuando no estoy grabando me paro y me pongo a leerme los libros que llevo encima algunos te cuentan cosas interesantes, la verdad y bueno, si vosotros os queréis conocer un poco más pues puedo ponerme un ratillo e ir enseñando los libros no me cuesta nada si me lo pedís lo puedo hacer que no se vea en este video ni en el siguiente porque estoy subiendo videos cada estoy subiendo un video de estos cada semana pero a lo mejor a la tercera o a la cuarta semana si me pongo si me pongo a leer si me pongo a leer con que me lo pedís es suficiente bueno, espera la ventana... ah, vale esta en su casa claro, no vive en la forja del cielo tiene casa propia ahí mañana sea la tercera mañana sea la tercera mañana sea la tercera gracias tío aquí también pero que coño hago a ver si esta en el otro barrio no, piel según los subtítulos es piel toc toc, ¿se puede? claro te dije que volvería gracias tus hermanos de escudo se han retirado a la forja infernal que me espera un momentito es un arte honorable te enseñaré lo que pueda me ha costado un poquito caro pero merece la pena total, dinero tengo bueno, me he quedado un poco pelado pero llevamos encima muchos materiales así que así que Uy, no sé, me ha aparecido ver a los guardias corriendo y yo, uy, aquí pasa algo ¿Qué ha pasado? No sé que se haya dado en el dedo gordos el pie Bueno, no sé, me ha aparecido No sé, me ha aparecido Vamos a ver que subimos Bueno, ahora tenemos un par de cosas que sí podíamos subir A ver si la herrería le coge mordar Ah, Marura está juntada, sí, me quedo con eso Legendario, sí Me está viendo esta mujer pero yo no le estoy haciendo caso En absoluto Willy oye y Willy pasa Ven aquí Sí, sé que yo tienes algo que ver No olvides echar un vistazo por la tierra Sí, sí, sí Ya nos hemos quitado encima un gran peso Qué cincuenta y tantos brazaletes Esa es la que... Echa un buen vistazo Seguro que encuentro Todo está a la venta Todo Si tuviera una hermana la vendería en el... Echa un vistazo No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias. Vuelve cuando quieras. Vuelve algún día. Pero ahora nada. No tenemos muchos ingredientes, pero... Vamos a probar qué pasa si mezclamos el ajo con el aceite en el aro. Hostia. No me he esperado a que fuera a funcionar, la verdad. Los corazones del aéreo no. Ofrezco remedios y curas para enfermedades tanto comunes como exóticas. Si puedo ayudar. ¿Ten algo? Dímelo. ¿Ten algo? Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. Si te. Vendo curas para��ar. Puedes usar las enfermedades y te ayudaré con mucho. ¿Qué pasa? No... No... Joder, si que tengo materiales y yo pensaba que tenía poquitos. Las sales por ahora no las voy a tocar. No las voy a tocar. Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. No las voy a tocar. Hostia, sin querer he cogido un corazón de la hebre en algún momento. Bueno, ya conseguiremos más. Pero hay que tener cuidado. Está bien, experimentos. Tu rostro se ve... Discúlpame, pero me parece detectar que padeces estar... Echa un vistazo. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es a mí? ¡Oh! ¿Gutlark? ¿Yo? Y lo usaremos para honrar a Kotlark Aquí lo tenemos, el Gutlark Es un arma de dos manos Pero coño, ya que vamos a despedir a nuestro heraldo Vamos a hacerlo como a los grandes héroes ¡Vamos a la tumba de Isgamor! ¡Vamos! 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 ¡A la carga! Estamos juntos hasta el fin ¡Apartad, ciudadanos! Nosotros tenemos que hacer cumplir una venganza Y ya de paso también nos quitaremos nuestra... Nuestra habilidad de la Alicanteopía Nos la vamos a quitar aprovechando que vamos a hacer esto ¡Vamos! Que tengas un buen día, camarada Y que mueras con una espada Creo que por ahora hemos avanzado suficiente Y con esta escena tan épica Lo vamos a ir dejando aquí ¡Por Kotlark! Bueno, lo he dicho Lo vamos a ir dejando aquí Y ya nos veremos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!